Buen día, buen día a todas, a todes y a todos. Bueno, dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Claro, esta reunión quedó tapada por la avalancha de noticias que vino después, pero hubo una reunión de Jorge Macri con Alberto. Y Jorge Macri le dijo claramente a Alberto que los moderados se tenían que hacer cargo de la fuerza, de la conducción de las grandes fuerzas políticas de la Argentina a los efectos de que esto no se vaya de las manos. Dicho así, parece una afirmación de mucho sentido común. Ahora, en los hechos, nos están presentando contradicciones políticas falsas. La gran contradicción, ¿cuál es? ¿Amor-odio? Dichas así en abstracto no significan absolutamente nada. La otra gran contradicción falsa, ¿cuál es? Unidad versus confrontación. O sea, los que confrontan están en contra de la unidad. Entonces, son obviadores seriales. Me parece que nos están metiendo en un debate falso, en un debate carente de contenido político. Yo quiero apelar a viejas contradicciones de la política argentina que fueron señaladas en su momento por los grandes teóricos de la izquierda nacional. Galazzo, el Colorado Ramos, en fin. Digo, las contradicciones fundamentales a resolver es imperio o nación. ¿Vos qué querés que prevalezca en nuestra patria? ¿Los intereses del imperio norteamericano o los intereses nacionales de la República Argentina? La segunda gran contradicción a resolver que nos señalaban aquellos ilustres teóricos era pueblo u oligarquía. Bueno, ¿vos de qué lado estás? ¿Del lado del pueblo o del lado de la oligarquía? A la hora de expresar los intereses políticos y sobre todo económicos. Esas son las contradicciones fundamentales. Lo demás es jarabe de pico. Lo demás es mentira. Ahora resulta, me enteré esta mañana porque lo dijo Longobardi. Vieron que ya escuchó a Longobardi todas las mañanas. Dijo que había que terminar con los grandes odiadores seriales. ¿Sabes quién somos? ¿Los grandes odiadores seriales? Ebre de Bonafini, Cristina Fernández de Kirchner y Luis de Llega. ¿Le gustó? Bueno, este... Me nombramos más medio en serio, pero... Claro, ¿cuál es el problema? Que planteamos una visión de país que confronta con la visión de país y de los poderosos. A ver, ¿no es un escándalo que 211 personas físicas o jurídicas sean propietarias de 11 millones de hectáreas de la Pampa Únida? Sí, es un escándalo. Ahora, ¿eso cómo se enfrenta? Hay que aceptar la injusticia para todos los tiempos y tener una patria asimétrica sin posibilidades de romper esos moldes para el resto de los tiempos. Yo no quiero creer que dejo ser así. Hay 18 puertos sobre el Paraná, son todos privados. No les pido que hagamos la nacionalización del comercio exterior. Que podamos tener una, una empresa mixta que le permita al resto de los argentinos saber cuánto se afanan, cuánto evaden, cuánto fugan, cómo presionan con la moneda, cómo presionan contra el tipo de cambio, cómo el tipo de cambio apreta los precios, sobre todo los precios de la comida. ¿Por qué no? No podemos tener eso. ¿Qué se creen, por si acaso? ¿Qué se creen, por si acaso? Que la oligarquía mansamente va a entregar a disposición del conjunto del pueblo sus asquerosos y podridos intereses. No, muchachos. Eso es una fantasía. Miren cómo va el partido ahora. difirieron en cuotas el aguinaldo, los trabajadores del sector privado terminaron cobrando el 25% menos. Ahora ellos tienen los sueldos de todas las empresas, no se aplicó nunca el impuesto a los ricos. cada vez que hay que tocar un interés y que ellos ponen el grito en el cielo. ¿Cómo se rompe esto? A mí no me vengan con eso de odiadores seriales. Nadie odia, porque sí. Y también hay una discusión más profunda que algunos de ellos abrimos. El amor tiene fuerza transformadora. Ya lo decían los viejos teólogos conservadores. Pero también el odio. El odio al mal. El odio a la injusticia. El odio a los poderosos. El odio al poder homínimo. Eso también tiene fuerza transformadora. Miren, para mí más fácil es callarme la boca. Estoy en un espacio político donde a veces la voz de los alcahuetes y de los obsecuentes vale mucho más que la voz de los que nos animamos a decir la verdad. Pero ¿saben qué? A los 63 años y después de haber caminado mucho no quiero callarme la boca. Quiero decir lo que pienso. Y creo que es hora de rescatar a los pensadores del campo del pueblo. Que nadie nos hablaba. De odio, de amor, de amor. No hablaban. No, muchachos. ¿Qué queremos construir? Yo con Néstor Kirchner y también con Cristina. Aprendimos a enfrentar a los poderosos y a construir un horizonte distinto. ¿Cómo se sintieron los militares argentinos en el primer día del gobierno de Néstor cuando Néstor eliminó a todo el generalato que congulgaba con el consenso de Washington? Estuvo una patada en el norte y se sintió en la calle. ¿Se pueden hacer las cosas? Claro que se pueden hacer. O cuando Amado decidió meterle la mano en el bolso a los banqueros ladrones en la Argentina y nos devolvió 45 mil millones de dólares a los jubilados, a los trabajadores del Estado argentino. Eso es coraje, pilotas. No me vengan a mí con esquemas de falsa humildad. La historia de los pueblos para mí es lucha de clase, pero no porque lo haga desde un presupuesto dogmático, marxista, estúpido. No, 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 no. La vida es así. Él tiene 10 y nosotros tenemos 0,50. ¿Cómo hacemos para tener 5 cada uno? Yo no habilito métodos violentos, desprecio la guerra, desprecio tener que agarrar un arma para destruir a otro. Eso es una cosa horrorosa con la cual nunca estuve de acuerdo, ni siquiera en los 70. En los que era un cristiano, un chico y no entendía por qué en el campo del pueblo nos teníamos que matar unos con otros. pero le digo la verdad, hoy hay que ceder un ápice, ¿eh? Digo, lo que hicieron ayer con el equipo del C5N, lo que hicieron con ese Guasora, lo... bueno, lo mostró ahí claramente cómo son. son eso. ¿Qué defienden? Las reiteradas estafas de Vicentín del Estado argentino. ¿Qué defienden? Terminar con la cuarentena o si nos encuestamos todos y nos cagamos muriendo como pocos. ¿Qué es lo que defienden estos tipos? No entiendo. Ahora, de este lado da la impresión que no tenemos una estrategia que nos permita defender los intereses populares. Si no defienden los intereses populares, del otro lado solo lo que hay es odio. Ese odio lidarca, ese odio que nos llevó a pintar la noche que murió Eva y el cáncer, el mismo que fusiló a los compañeros con señor Suárez que hizo desaparecer a 30.000 compañeros. Ahora, si suspendemos la lucha de clase en nombre del amor y la unidad nacional, ese es un esquema profundamente conservador. Sepan que lo único que va a haber de alguien más es hambre, marginalidad, desesperación. Estamos a ¿cuántos? 60, 90 días que queden 16 millones de argentinos fuera de la cancha. ¿Vamos a seguir rompiendo las pelotas con la unidad, con el amor, con los modos, con los modales, con las moderaciones o le vamos a dar de comer a 16 millones de argentinos tomando las mejores experiencias que brillan en el mundo al respecto? no sé pensarlo. Imperio o nacer un pueblo o volvió aquí a vos, ¿de qué lado estás, carajo? Vos, el que me estás escuchando cada mañana, no pierdas el tiempo al pelo delante de una radio, lo que dice, un clero, ¿de qué lado estás, de qué lado te parás, cómo te organizás? No puedo creer que Ebedo Bonafini, Cristina está hablando de Twitter y Luis de Lía y termino siendo resolviadores y seriables. Que tengan buen día a ti, buen día para todos y un muy buen fin de semana. Un abrazo grande.